Hola, mi nombre es Monse, mi nombre es Mónica, y en este video vamos a hacer un review, un review de la ropita, bueno de la ropita nueva, no sé si es nueva, pero si es nueva, ¿no? De la ropita nueva y del traje de baño nuevo que salió de los cajimeritos, y por eso está aquí Bri, y bueno, se llama Tony, se llama Tony, bueno, el de nosotros se llama Tony, pero en general todos se llaman putos. Y bueno, vamos a empezar con... ¿con qué? Con los trajes de baño y la ropa normal. Por lo que yo les voy a enseñar así, en simple vista. Es la ropa normal y tienen zapatitos, yo no sé qué te dan zapatitos, pero miren qué hermosura los zapatitos. Están gigantes, nunca más miren, o sea, cuando los compramos creo que si yo, mi nombre tú te dijiste, ¿no? Que tengan zapatos. Ajá, que se había vuelto que tuvieran zapatos, pero nunca te sé que, ¿verdad? Le van a tener zapatos algún día. Y bueno, aquí está el de Coup, es de niño, ¿no? Sí. Y aquí hay unos zapatotes, son blancos, pues a los compramos, porque es diferente a la otra. Y tiene sus trajes de baño, que le van a estar hermosos trajes de baño. Es de la niña, que es igual con los zapatitos rosas, y su traje de baño es así. Es de dos pies, así como... Como antiguo, ajá, como antiguo, no sé cómo, pero son muy bonitos. Y aquí está el bebé, tiene una visera, perdón, porque los perros se están hablando, los zapatos, los suyes, una camisita que dice vacaichons. Y como, bueno, y unas bermudas, no se me lo van a hacer. Son muy shortcitos, son muy shortcitos, el traje de baño de los niños. Y bueno, ya vamos a probar sus zapatitos, aquí son sus piecitos. Este, si se dan cuenta, como te da un sombrerito, su cabrero se aplastó. Espero les mostrará. Sí, porque está pegando. ¿Quieres más putzana? Sí, la bebecita, pero va a ir. Y bueno, aquí son sus zapatos, son blancos. ¿Me tienes que llamar o no? No, no, no. Y bueno, son como los de los casimeritos chiquitos, pero más grandes. Y como son más grandes, se los tienen. ¿Ven cómo se ve el pico? Y la diferencia, mira. Está desnudo y pelado. De hecho, yo quería que también pusieran calcetines. Creo que ya no, esos ya es muchos. Creo que ya no va a quedar sin pisito. Pero sus zapatos también eran los. Ah, no, cierto. Ay, no me van a decir, ay, ¿por qué no tomas así? Es que no deben traer zapatos. Sí. Son bonitas, a ver, vamos. Gracias, mira. Véanse más. Bueno, así se ve con zapatos. De hecho, según los pies son exageradamente más grandes. Pero muy tiernitos. Ajá. Ahí está. De perfil. ¿De perfil se ve más grandes? No, creo que sí. Ahí se ve por atrás. Y se ve dentro de perfil. Y así está. Bueno, así es bebecito con zapatos. La verdad a mí me gustó mucho que pusieran zapatos porque no sé. Creo que estaban descarizos. No me gustaba eso a ti. Es porque están más gravecitos. ¿Son como prematuros? No, de todo. O sea, son casi meñitos yates. O sea, son un poco claritos. Bueno, aquí ya vestí. Abrí y le voy a poner su floresota. ¿Qué haces de zapatos? No te la tiré apaguitos. No te la voy a poner. No sé cómo es zapatos, yo creo que voy de lado, ¿no? Me gusta que les pongan moñotes y roregotas a los dos patos. Sí, porque son muy tiernas. Y me acuerdo que Brie tiene dos cuadritas. Dos cuadritas. Así que ahí siempre se me va a poner solo un moño. Eso no me gusta. Aquí está. Y le voy a poner zapatitos. Oye, pero de esto no pasa. Oh, es que también también me saca muy bien. No, también me saca muy bien. Creo que el traje de baño y la ropa normal rosa tienen los mismos zapatitos. ¿A ver qué está? Están así. ¿Se ven bien? Se quedan allá de acá. De hecho, el de los niños son como unos tenis. Y el de las niñas son como zapatitos. Como esos de viejo. No, son como esos de ya de bebecito, ¿no? Sí, pero mira, estos son tenis. ¿Qué pasa con estos? ¿Verdad que está difícil? Sí. Es que tienen sus piecitos como así. Sí, ¿no? Lo que pasa es que como que hay tobillo no entra. Aquí ya. Ahí se ve con zapatitos. Y ya completa se ve así. Así y se ve así. Pero, ¿por qué no lo cambiaste? No, aquí ya lo cambié. Para que se vea como se vea. ¿Tú por qué no? ¿Cuál? Este. Bueno, también compramos aparte de la ropa para los casimeritos. También compramos ropa como primaveral. Para nuestros casimeritos niños. Porque, bueno, son los que tienen menos ropita. Y compramos esta. ¿Vamos a ser un bebé? Sí, de verdad. Esta que tiene su viserita. Su camiseta. Y su es como un overol. Sí. Y un overol. Y zapatitos. Yo creo que no me gusta de estas ropitas con los zapatitos. Bueno, me gustaría que a todos les pusieran tenis como en este. Porque este tiene como zapatitos. Pero no es como de niña. Pero no importa. Luego también compramos este modelo que es una gorrita. Una camiseta. Un pantaloncito. Y una como chaquetita. Y aquí los zapatitos son tenis. Compramos también esta. ¿Cómo es que los zapatitos son? No, ahorita más yo tampoco. Esta tiene también. Es casi igual a esta. Pero en azul. Y no tiene la chaqueta. Y los zapatitos aquí también son zapatitos así como con moñito. Pero yo digo que estos son de niña. Sí. A mí se me figuran más como de para casi un poquito niña. Y el último es igual al gris. Y aquí también tiene zapatitos de niña. Porque luego aunque sea el mismo modelo. Los zapatitos cambian. Y la pelota así que es con camisa o sin camisa. Con camisa. A mí me gusta la ropa de los... Bueno, me gusta la ropa de los casquimeditos. Porque como que es más, no sé. Más grande. Más grande. Y la de los espumantis. Muchís dicen que les entran. Pero yo no veo que les den sus piecitos en la dedita del pantalón. Como que les queda como una cabezota y un cuerpecito. Como que se marca mucho. Y aparte yo estoy en pañal. Entonces como que son un poquito más... Como pompones. Yo he hecho apenas 10 cierra esto. A ver. Porque tiene mucha ropa de seguro. Es que su pañal está muy gordito. ¿Por qué no me cerró? No. He hecho aquí como que le cuesta muy trabajo cerrar a pu. Pero no sé por qué. Bueno. Aquí es el gorrito. Es como de... Pues no sé. Como de explorador. Ah, tiene botones de aquí. Como de pescador. No, porque mira. ¿Ves? Bueno, más o menos se cerró así. Hay poder. Sí, como de... Como que va a pescar. Un poquito más de volante, ¿no? Es que... Es que... Eso le da forma, ¿no? Sí. Sí, pero es que... Se te cuida las zapatas. No, aguantadita. Es que no me metes con la cabeza. Es que no me metes con la cabecita. Bueno, este es su... Fraje de puff. Y como no veo nada... Pues por eso no le podemos poner el traje de baño. Ahí está. Tienes zapatos. Bueno, aquí hay novedad. Solo son zapatotes. ¿Para qué? Sí. Ahí está. Y ahí se ven. Se ven los cosas bien. A puff no les derrumbe muy bien, pero ya ni se nota casi. De lado. Y ahí se rebran. De frente. Y bueno. Es soplido, ¿eh? Sí. Bueno, es un video muy sencillo, pero... Solamente les queremos enseñar cómo se ven con los zapatitos. Porque es una novedad para nosotras. Y entonces, por eso hacemos este video. Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video. Y no se hayan aburrido. ¿Cuánto duró? No sé. ¿Un... 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 ¡Gracias!